En instantes te voy a contar una noticia, está circulando del sábado pasado, lo saben todos los políticos, lo saben todos los políticos, es una noticia bomba, te la voy a contar en instantes, estamos con Sergio Farella. Sergio, también dos noticias bombas de tribunales, ¿no? Sí, uno, Marcelo, tiene que ver con el ataque judicial a la diputada Carrió, que se está preparando por parte de alguien muy conocido, que hoy lo vamos a develar, el ataque judicial en los tribunales, tanto en Capital Federal como en Dolores, que se viene contra Elisa Carrió. Y por el otro lado, hoy en A Dos Voces, Marcelo, vamos a contar la verdadera historia sobre la salud de Florencia Kirchner. Está en Cuba, la expresidenta la fue a visitar por estos días, autorizada por la justicia, hoy vamos a develar detalles por primera vez acá en A Dos Voces. Y hoy anticipamos la bomba porque realmente es una noticia que la saben todos los partidos políticos, todos los frentes electorales, pero se está tratando de meter abajo de la cama porque realmente es un verdadero papelón. El día sábado fracasó, fracasó totalmente un simulacro de las elecciones y la transmisión de datos desde los colegios a el eventual centro de cómputo que va a haber el 11 de agosto y después en las otras elecciones. Se hizo una... yo tenía un ensayo general de la elección. Hay un cambio muy importante con respecto a cómo se van a emitir desde cada mesa que vos votás los votos al centro de cómputos provisorio. Antes era a través de un telegrama, ahora va a ser a través de un mecanismo directamente de computación. Bueno, ese sistema fracasó rotundamente el día sábado pasado. Estamos a un mes y una semana de las elecciones de las PASO y el primer ensayo general fracasó rotundamente. Esto ha generado una gran preocupación en el gobierno y en todas las fuerzas políticas de la oposición porque le mete mucha duda a algo que tiene que estar impecable, algo que no puede fallar, que es la transmisión de... no, el de sufragio, la transmisión de datos, cómo va de la mesa donde vos votás al centro de cómputos provisorios. Te voy a dar, digamos, la cantidad de mesas que se vota son 15.000 mesas. 10.000 fue la muestra, o sea, una muestra bastante importante, es un ensayo general. Bueno, de estas solo funcionó la transmisión de datos 3.300 escuelas. Son 10.000 escuelas, 3.300 escuelas. Es decir, solo un 33% del total. Esto se calificó en el gobierno, se calificó también en las fuerzas políticas como un verdadero fracaso en este ensayo general. Recordemos que hay un cambio de empresa, que la empresa tradicional que estaba en la empresa española no está más, que hubo una licitación, que hubo una oferta económica, que la empresa Smartmatic, que, bueno, dijo que iba a corregir. Pero a ver, muchachos, es un tema elemental. Obviamente es tan grave que nadie dijo, mirá, mejor de esto no se habla. Esperemos otra prueba. Pero te reitero, Universo, de 15.000 colegios, este ensayo se hizo en 10.000, o sea, una muestra muy importante. Y a un mes. Y a un mes. Bueno, de estos 10.000, solo la transmisión de datos se pudo hacer en 3.300 colegios. Quiere decir que solo el 33%. O sea, la gran mayoría fracasó, no se pudo hacer. Las excusas, que no anduvo internet, que el sistema cayó. A ver, esto puede pasar en una, digamos, lo que se llama un ensayo, pero no puede fallar el día de las elecciones. Estamos a un mes y una semana. Esto realmente está provocando una gran preocupación, porque le mete ruido a un montón de suspicacia, que evidentemente los argentinos no merecemos superarla. Tenemos que ir a votar convencidos de que lo que votamos es lo que votamos. Bueno, le ha metido un gran, gran ruido en estos días. Hay como una suerte de pacto de silencio no explícito, de, bueno, vamos a esperar la próxima prueba. La empresa dijo que va a instrumentar mecanismos para que, no sé, tendría que funcionar en el 100%. Y ya poco tiempo las elecciones, ¿no? Te mete preocupación y la manipulación después que se hace la información, justamente. Efectivamente. Y eso es lo que no tenemos que hacer, digamos, el día 11 de agosto, el 27 de octubre, y si hay balotar, esos días tenemos que saber, mira, la noche ganó fulano y ganó fulano. No, no tiene que haber ninguna duda. Y perdió su tano, ¿no? Bueno, la noticia, la verdad es una noticia bomba. A ver, también algunos están pensando que lo mejor de todo sería transferir todo esto a la justicia electoral, que lo estuvo reclamando la recolección de, digamos, de votos, digamos, en forma transitoria. Aquela que, digamos, los medios comunican a las 21 horas, y que de alguna manera muestra y genera sensación de quién ganó o quién perdió en las primeras horas después de la selección. Así que, a ver, la empresa hizo una mejor oferta, esta empresa que hizo este ensayo, que no anduvo bien. Los antecedentes no son... Hay varios consultores, lo vamos a preguntar, pero estuvo en Ecuador, en Paraguay, en Venezuela, en el Congo. Esos fueron los lugares donde actuó, ¿no? También en algunos países desarrollados. Pero reiteramos, ¿no? La bomba la adelantamos, porque la verdad es una situación... Se pongan las pilas, ¿no? Los de la empresa. Realmente insólita. Y después tenemos otra bomba, la vamos a tirar después, ¿no? Ah, bueno, oye. Porque ayer perdí la selección. Sí. Algunos lo ocupan al Bolsonaro. Ah. No, vos decís, no, esto es ciencia ficción. No es ciencia ficción, y tiene que ver... No fuché esa, ¿eh? Y tiene que ver, y tiene que ver con la custodia de Bolsonaro. Y el VAR. Y el VAR. Pero un ratito. Mirá, hay un montón de gente en el Estudio Dos Voces. Está Federico González, Pablo Nopov, Sergio Dovalson. Ellos nos van a decir quién gana la selección. Está Horacio Rodríguez Larreta, está Diego Santilli, está también Cristian Ritondo, Kachanosky. Bueno, muchos temas. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Bien. Qué lindas imágenes ponen de la ciudad de fondo, ¿eh? Muy lindos, muy bien. Sí, sí. Esto ya está pasando chivo. No, no, no son las imágenes que muestran acá. Pero este, esto de este ensayo... No tenía ni idea, no escuché nada. Ah, no sabía, bueno. Te informaste acá. Me acabo de entrar. De... ¿Vos sabés algo, no? No. No escuché nada de esto. De 10.000 colegios, solo la transmisión fue en el 33%. Funcionó. El resto no funcionó. Digamos, eso puede tener un problema ustedes, ¿eh? Bueno, todos. Supongo que, bueno, hay tiempo para arreglarlo, pero no... Primera noticia, me acabo de enterar. Bueno. Estuvimos muy metidos en los temas de la ciudad con Diego. Fue mucho laburo. Fue en el correo, bueno, trabajó el correo, ¿no? ¿Gana en primera vuelta? ¿En la ciudad? Sí. No, la verdad que nunca nadie ganó en primera vuelta en la ciudad. Nosotros, obviamente, estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Vemos que la gente valora el laburo, valora el esfuerzo. Sobre todo valora esto de que cumplimos. Nosotros decimos que tal obra empieza, tal obra termina. Comprometemos una fecha, se cumple. La gente lo valora, lo vemos en la calle, pero... Ir adelantando resultados electorales. Nunca se ganó en primera vuelta. Nunca en la historia en la ciudad. Hoy, bueno, está haciendo un frío terrible en la ciudad. Hubo una persona de fallección en las últimas horas. Después, sí, Sergio Zacarías. Si nosotros tenemos paradores en la ciudad, para todos, siempre hay lugar. Incluso días como hoy, que hoy, teóricamente va a ser la noche más fría del año, siempre hay lugar. Tenemos 1.900 lugares, plazas en los paradores, que nunca se llenan, que en la época del invierno los ampliamos, los apoyamos en clubes de bar, en algunos lugares. Siempre hay lugar. Hoy River, por ejemplo, abrió... Hay paradores para hombres solos, para mujeres solas y para familias. En nuestros polideportivos. También ponemos los polideportivos, el Chacabú. En el lugar tenemos el VAPE en la calle, tenemos asistentes sociales, aumentamos la cantidad de móviles, de asistentes sociales. Hay que llamar al 108. Red Solidaria dice que hay mil personas que están viviendo en la calle, en la capital. Más o menos, es el número que coincide con el censo nuestro. A los mil se les ofrecen lugares en los paradores. O sea, los asistentes sociales nuestros conocen a cada uno de ellos por el nombre. Han estado muchas veces, obviamente, no se los puede llevar por la fuerza. El que no quiere ir, no se los puede llevar por la fuerza. Pero tenemos asistentes sociales muy comprometidos, que hacen un trabajo realmente muy dedicado, con mucha entrega personal. Y en muchos casos los convencen, en otros no. Pero siempre hay lugar que quede claro, para la gente que quiere ayudar, que llamen al 108. O sea, el VAPE responde, están en la calle, obviamente, también recorren la calle para encontrar situaciones que no son las que surgen de un llamado por teléfono. Y hay lugar siempre, siempre hay lugar en los paradores de la ciudad. Una cama caliente, una comida caliente, una ducha caliente. Las organizaciones sociales dicen que no tanto. Y por eso salen, salen a la calle, dan de comer, dan, hay mucho movimiento solidario. Lo hace la ciudad, pero basta ir a recorrer los paradores, en vez de estar discutiéndolo acá, vamos a recorrer los paradores. Siempre hay lugar. El argentino es muy solidario, per se. Y además las organizaciones lo hacen y hacen un trabajo maravilloso. Ahora, cuando nosotros llegamos al gobierno, hace 11 años y medio atrás, la verdad que la dignidad de los paradores era un espanto. Hoy podemos ir con cualquier vecino, lo hacemos, de hecho. Vamos a recorrer. Nosotros algunas noches, sobre todo de frío, acompañamos, se pone una cocina de campaña, generalmente en el centro de la ciudad, en el Parque Rivadavia, se usa como base de operaciones. Hay gente que se acerca ahí, otros con los móviles se recorre la ciudad, se les ofrece un lugar para pasar la noche a todos. ¿Aumentó la gente en la calle, en la ciudad? Te diría que aumentó un poco. Estamos hablando de mil casos, podrá haber... Digo, no es un tema estadístico en esto, más allá de si aumentó o no. Con que haya una persona tenemos que estar ahí para ayudarla. Es un tema donde las estadísticas son relativas. No más allá de los números que da Red Solidaria, que coincide más o menos con los nuestros. Mientras haya un solo caso, tenemos que estar ahí. Y la ciudad está ahí. El VAP, que es el grupo de asistentes sociales, están ahí para acompañar todas las noches, las de frío y las de calor. Todas las noches del año están nuestros asistentes sociales en la calle acompañando, ayudando, invitándolos o sugiriéndoles que vengan a un parador. Como te dije antes, en muchos casos los convencen, en otros no, por la fuerza no se los puede llevar. Y en todos los barrios de la ciudad. Y en todos los barrios. Diego, ¿cómo lo convenció Horacio para acompañarlo en la fórmula? Porque ahora no va a poder ser candidato a este gobierno, digamos, en la eventualidad que ganen, ¿no? La primera vez en un debate, en tu programa, en un debate en tu programa. Ah, sí, en el debate acá con Gabriela Michetti. Raro, me lo venía planteando, pero nunca me lo había hecho formalmente y lo tiró en el programa. Y esta vez fui a... El feria, el día que fue feriado, hace dos semanas, fui a la casa de él a trabajar temprano, a las nueve me citó, ese día. Y estábamos tomando un café y me dice, equipo que gana, no se toca. Digo, ¿a qué te referís? Sigamos como estamos. Y bueno, y sí, y ahí cambié, seguimos trabajando en los temas de seguridad. Nos pusimos después para trabajar los temas de seguridad. Nosotros le renovamos el contrato al Chacho, ¿no? ¿Para qué cambiar? Si venimos bien así. Pero lo que pasa es que el Chacho puede seguir, pero él es... Tenemos mucha confianza, jugamos de memoria. Diego es responsable en unas áreas más sensibles del gobierno, que es la seguridad, lo está haciendo muy bien. Hoy, hoy presentamos... Hoy presentamos reconocimiento facial. 60 días de trabajo de reconocimiento facial, 1.043 prófugos puestos a disposición de la justicia. Y las cámaras nuevas son, ¿no? Sí, sí, sí. De los cuales 174, Marcelo, delitos graves, ¿eh? Violadores, asesinos. Hay un caso de violadores de 18 abusos sexuales. Ladrones a mano, digo, con armas de fuego, digamos. Casos muy peligrosos que no tienen que estar caminando alrededor nuestro... Caminaban por la calle y los identificó Diego y todo el equipo con las cámaras nuevas. Ahora, el caso de Santilli, ¿no? Siendo vicejefe de gobierno y ministro de seguridad se produjo después de una crisis grave. Después de un episodio. ¿De un episodio? De un episodio. Bueno, y un secretario de seguridad que no estaba en el lugar donde estaba, ¿no? Fue un episodio que fue el famoso... Perdón, fue el famoso piedrazo al micro de Busca. Sí. Yo evalué en ese momento que la responsabilidad política la asumió él mismo. Él salió a decir al minuto. El responsable político era él, Martino Campos, con mucha hombría lo hizo. Y bueno, ahí fue ahí donde le propuse a Diego que tome la responsabilidad. Un área que obviamente no es fácil, es muy sensible. Como te dije, lo está haciendo muy bien. Pero es que si ganan el 10 de diciembre vas a ir siendo ministro de seguridad o... Ah, el gabinete lo anunciamos después, ¿no? Adelantar el gabinete. No, no, pero bueno, pero... Hablaremos. ¿Vos a cumplir la función de vicejefe de gobierno o del ministro de seguridad? Lo hablaremos. Esto es como un interinato, calculo. Hoy es el ministro, Diego, con toda la responsabilidad, ¿no? Y laburada. Mira, lo que laburamos todos los días es para seguir bajando el delito, para que podamos vivir en paz en la ciudad. Desde que recibimos la policía, todos los delitos bajaron. Todos. Incluso dentro de la modalidad del robo, el del motochorro, que era un tema complicado, que es una modalidad de escape, que es más complicado. Este año empezaron a ceder los números y están reduciéndose. Entonces, nuestro laburo está ahí. Pero digamos, esto es como la situación de frío, ¿no? De noche. Sí, hay que le toca, le toca y ahí la gente también se siente insegura. Cuando hay un caso, ese caso duele, ese caso mortifica, pero nosotros tenemos que trabajar. O sea, nuestro trabajo es para que podamos vivir en paz. Y mientras que haya una sola persona que le arrebaten el celular, mientras que una mujer tenga que atarse a la cartera porque estos delincuentes la intentan arrebatar, nosotros no vamos a descansar, pero hay un cambio y se nota. Eso es cierto, pero eso no desmerece. De hecho, como decía Diego, hoy tenemos un mapa del delito que no había. Le podemos decir en cada barrio qué delito hay, cuál sube, cuál baja, si es a la noche de día. Ese mapa del delito hoy nos muestra, como decía Diego, todos los delitos se están bajando. Algunos más rápidamente, como los homicidios, que es el delito más duro de todos. 22%. ¿Se enojó Macri que cantaron la marcha peronista en esa reunión con Pichetto? No, y tampoco hizo falta a nosotros. Está Cristian atrás. Nosotros no hace falta. No tiene ningún sentido. Uno no tiene por qué reivindicar ninguna cosa desconociendo su historia, su pasado. ¿Dónde estamos? Ahora nosotros... Pero la cantaron. Hace 16 años que estamos con Mauricio. 16 años. Hacemos la cuenta. Dice que eso lo emboló a Macri, lo emboló a Peña y... A mí no me dijo nada vos. No, a mí no. No, no. No, no lo escuché. No, pero le vas a poder preguntar a Cristian después. No sé, Cristian. No, lo estaba escuchando, no. La verdad es que con Diego, que fuimos un poco los organizadores de ese almuerzo, hubo una persona que sacó un parlante, puso la marcha peronista por... ¿Quién fue? ¿Emilio Monzó? Emilio Monzó, pero no se cantó. Ah, por eso lo sacaron de todas las litas, toda la gente de Monzó. No. Está picante hoy, ¿eh? Nos adoptaron con nuestra identidad. Está picante, Marcelo. Y no, bueno, puso la marcha y dice, ¿y después de Monzó, la gente de Monzó no estuvo? No tiene que ver, no tiene que ver. La decisión de una lista no se da por un episodio así, Marcelo. Sabés que no estás ahí picante. No, 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 pero estoy por lo que se dijo, ¿no? Está picante, está bien. No sé, ¿y por qué se fue Monzó? Si era una de las personas que armó, cambiemos. ¿El presidente de la Cámara de Diputados? ¿Dónde fue? Pero se va ahora. ¿A dónde? ¿El 10 de diciembre se va? Bueno, termina su mandato. Fue presidente de la Cámara de Diputados, de los cargos más importantes del gobierno. Y lo ha hecho muy bien. Es del primer gobierno de la vuelta a la democracia que gobernó en minoría en las dos cámaras. Y se manejó y sacaron un montón de leyes que mandó el gobierno, otras de la oposición. Se tuvo que negociar, consensuar. La verdad que se hizo un buen trabajo. ¿Macri espianta a votos? No. Digo, porque después le vamos a decir a los encuestadores, pero dicen, Macri y Larreta sacan menos votos. Macri y Vidal sacan menos votos. Larreta solo saca más votos. Vidal solo... Esas son todas especulaciones. Digo, el laburo que estamos haciendo en la ciudad. Mirá, hoy, venimos hace un ratito, chupamos un frío, de la obra del Arroyo Vega. Sí. ¿No? Es la segunda, después de la de Maldonado, obra más grande para mitigar las inundaciones en la ciudad. Esa obra la empezó Macri, la planeó él, el... ¿2013? 2013. Digo, y hoy la inauguramos y la gente duerme mejor, duerme tranquila cuando llueve porque la ciudad bajó muchísimo el riesgo de inundación y lo vemos. El otro fin de semana, llovió tres días seguidos, no pasó nada. Para que la gente que nos están escuchando es toda la parte de Cabildo y Blanco Encalada, toda esa cuenca que se inundaba, que veíamos en esa esquina. Imagina los botes, gente pasando en botes con salvavías en Cabildo y Blanco Encalada hace pocos años. Hoy no se inunda. Y hubo varias lluvias fuertes. Sí, la famosa foto de Horacio Rodríguez Lerreta con el voto. Sí. Bueno, ese era en Juan B. Justo y... En Juan B. Justo. Bueno, el tiempo que está siempre ahí en Cabildo y Blanco Encalada que tiene una caramelera que cada vez que viene una inundación la caramelera iba por Blanco Encalada y baja. Después de Santilli y en Cerval, no sé si te acordás. También, bueno, eso era la ciudad. Uno se olvida, uno se olvida, porque el tiempo pasó... Lo que pasa es que la gente mejor es que quiere más. Pero está bien que quiera más, por supuesto. No, no vamos a recordar lo malo. Queremos más. Por supuesto que queremos más. Por eso mismo hacemos más obras. Por eso mismo hoy inauguramos la del Vega. Por eso mismo hacemos el Paseo del Bajo. Por eso mismo la semana que viene ya tenemos el viaducto Mitre funcionando. La semana que viene tenemos el San Martín. Ya empieza la obra del Belgrano Sur y estamos planeando para el año que viene el Sarmiento que divide la ciudad en dos. Obviamente hay mucho para hacer en la ciudad. Y cuando terminemos eso nos pedirán más. Y está bien, está bien. Es nuestra responsabilidad. Digo, bajó el delito. Y a Dios le piden más, que baje más. Está bien. Hoy lanzamos una plataforma por Telegram para que la gente pueda... Tiene el canal del 9-11. Y si no, puede sacar una foto cuando tiene una situación de riesgo y mandarnos o escribirnos por Telegram. Inmediatamente nosotros estamos acudiendo como si fuera el 9-11. Va a entrar directo al 9-11, pero por Telegram. Por teléfono, que es lo que usa la gente. ¿Se puede ganar el escenario de que ustedes ganen en la capital y Mauricio Macri no gane la presidencia? Yo estoy convencido de que los argentinos no queremos volver para atrás. Que no queremos, más allá de las dificultades económicas de las cuales todos somos conscientes. Sabemos que la gente la está peleando, la pelea para llegar al fin de mes. Una cosa es eso, eso no significa que la gente quiera volver atrás. La mayoría de los argentinos dieron vuelta a la página, no quieren volver al pasado, no quieren seguir el camino que íbamos a Venezuela, no quieren volver a que, si un periodista independiente como vos criticaba, después apareciese escrachado en 6-7-8, con afiches en la casa, en la Plaza de Mayo, como un traidor, no quiere volver a la corrupción galopante que estamos viendo hoy en la investigación de la justicia, la gente no quiere volver atrás. La mayoría de los argentinos dieron vuelta a la página. Yo estoy convencido de eso. ¿Y cómo va a gobernar, digamos, ustedes y el gobierno nacional? Porque se supone que si hay una elección muy polarizada, como indicaría, bueno, también después va a haber una grieta muy... y falta de consenso. Como gobernamos todos estos años, Mauricio Macri es el único jefe de gobierno que nunca tuvo mayoría, en los 8 años. 4 años de presidente, nunca tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Recién nosotros tuvimos mayoría en la elección del 17. Estos 4 años no le fue muy bien. No, bueno, pero ha sacado... En materia económica fue muy malo el gobierno. Son temas que seguramente están para corregir o para mejorar, pero digo, dialogando, él lo que ha hecho toda su vida es ampliar... Empezó como compromiso para el cambio. Siguió como pro. Cambiemos. Ahora juntos por el cambio. ¿Qué significó eso? Ir ampliando su base de orientación. Es lo que hacemos siempre, es el trabajo que tenemos. Marcelo, al principio cuesta, uno se olvida. En la ciudad al principio, como decíamos antes, habían pasado dos años y nos inundábamos. Habían pasado dos años y teníamos 80 escuelas que no podíamos abrir, que no tenían clase porque no había gas. Nos pasaron en el subte, tuvimos 15 días seguidos de paro. Hoy el subte pasa para media hora y es un escándalo nacional, lo cual está bien, porque la gente nos pide más. 15 días seguidos con vagones que tenían 100 años, era un peligro. Eso era la ciudad al principio, costó mucho. Muchísimo. Costó mucho. Hoy vemos la ciudad está mejor, la gente lo valora, la verdad que hay muchas obras y muchas más por hacer. Pero al principio nos costó un triunfo, es lo que está costando a nivel nacional. Muchas de las reformas, la gente no las ve. La obra del Maldonado, que era el lugar que más inundaba en la ciudad, no se veía hasta que un día llovió y la ciudad no se inundó. Lleva tiempo, lleva tiempo. Lo que pasa a nivel nacional porque, digamos, también la ciudad, obviamente, la política, por ejemplo, se habla de este acuerdo con la comunidad económica europea, estratégicamente está bárbaro, intelectualmente también, pero uno dice, bueno, ¿y cómo va a competir una pequeña y mediana empresa en Capital, que tiene que, Capital Federal, en Cava, que paga tasa de interés del 60%, hay inflación con Europa, que paga tasa del 2% y prácticamente sin inflación? ¿Cómo va a hacerlo? Por eso mismo un acuerdo como este nos implementa el otro día. Hay toda una transición que en algunas series lleva hasta 10 años de transición justamente para adaptar el sector productivo a una nueva realidad de un mercado que es mucho más grande que el que teníamos hoy. O sea, le da una posibilidad enorme a los sectores que exportan. Entonces, lo que pasa es que el gobierno es adaptación, el gobierno y la oposición, ¿no? En medio como que ya está, que ya mañana empezamos a intercambiar. Nadie dijo eso, Marcelo. Nadie dijo eso. Es verdad que somos un poco ansiosos los argentinos, pero para que la ciudad hoy esté como está, pasaron 11 años y medio y cuatro primeros años durísimos. Para los argentinos tenemos que pensar que tenemos un mercado de 800 millones de personas. Vamos a... Se le abre a la PyME, a la producción argentina, 800 millones de personas que no las tenías hoy. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Y cómo actuamos? Como dice Horacio, un tiempo, hay que ir ordenando, hay que preparar al país. O sea, usted puede decir que no va a cerrar una PyME por la competencia. Lo que decimos es que tienen mucho tiempo para adaptarse a una realidad que les da oportunidades mucho más grandes y mejores que la que tienen hoy. Si se abriese el mercado de un día para el otro, obviamente surge ese riesgo. Ahora, está previsto la gradualidad para que las PyME, para las empresas más grandes, puedan adaptarse y poder competir y ofrecer sus productos a un mercado mucho más grande. Esa es la oportunidad que tienen todas las empresas argentinas. Todo buen candidato tiene un proyecto, ¿no? Y el proyecto deberá ser Rodríguez Larreta y Santilli para... El proyecto nuestro es en el próximo mandato focalizarnos en la transformación educativa. Ese es el principal proyecto. Las obras que nos faltan, como te dije antes, tenemos que ir ahora por solucionar todas las vías del Sarmiento, que es un drama. Tenemos que seguir haciendo obras para el tema de inundación, para seguir mejorando. Tenemos cuatro líneas de Metrobús pensadas para los primeros años del próximo mandato. Ese es nuestro proyecto. El Belgrano surge y apunta a la Constitución. Exactamente. Tenemos Pompeya, falta Constitución. En seguridad. El otro día estuvimos tres horas viendo el plan de seguridad, ¿no? Más cámaras, mejor tecnología, ¿no? Policía cada vez mejor entrenada. Ese es el proyecto nuestro. Este, ¿y transporte? Bueno. ¿O es un lío de la ciudad? Transporte. Usted la transita. Nosotros la transitamos. Cada vez más gente usa el transporte público. Aumentó 50% la cantidad de pasajeros del subte. Casi 70% de los vagones tiene aire acondicionado. Hace cinco años había cero. Cero. Tenemos un millón y medio de viajes por día en Metrobús que ganan 30 o 40% de tiempo respecto a como era antes. Mirá lo que es el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo, gente que tardaba 45 minutos, 45 minutos para ir de retiro a la punta de Puerto Madero, hoy lo hace en 8. Eso es tiempo libre, eso es calidad de vida, tiempo que en vez de estar atascados atrás de un camión que además contamina, hoy pasa mucho más rápido y puede llegar a su casa antes. Eso es calidad de vida. Ahora, podemos quedarnos el programa entero contándote los proyectos que tenemos para seguir haciendo, como decía Diego, el del Belgrano Sur, para mejorar toda la conectividad. Ayer nos fuimos con Horacio a hacer la marcha blanca de San Martín. Lo que veníamos charlando arriba, más allá que va a pasar dentro de una semana, veníamos hablando cómo hacemos para meter un tren de Villa del Parque a Constitución, le perdón, a Retiro, en el medio del tren que viene desde Pilar y entonces vos podés hacer como un subte arriba. O sea, un subte pero arriba, más frecuencia, porque viaja más gente, mejor calidad de viaje, más rápido, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer, el viaducto de San Martín tiene una tercera vía justamente para tener un tramo corto que vaya y vuelva mucho más rápido dentro de Capital. Esos son los proyectos que tenemos. Van a competir en Capital con Matías Lámez. Con Lámez, con Tombolini, hay varios candidatos. Está bien, digamos, Lámez es de... Del kirchnerismo. Del kirchnerismo, sí. Sí, ese candidato del kirchnerismo. Está picante. Está picante. No, pero es como una figura independiente, o sea, buscó... Bueno, ese candidato, no sé. Alberto Farane buscó un, digamos, un progre no militante del kirchnerismo. Nosotros lo cambiamos y lo reivindicamos, el kirchnerismo tiene sus candidatos. Que en este caso es Lámez, y está Recalde también. Marciota, vicejefa de gobierno. Son los candidatos del kirchnerismo. ¿Y cómo lo ven el hecho de que él se haya...? Yo tengo buena relación con él, es presidente de unos clubes grandes de la ciudad, por lo tanto tenemos relación de trabajo. El kirchnerismo tiene derecho a presentar al candidato que le parezca, está todo bien. Digo, uno cuando está en el gobierno, en definitiva, compite contra sí mismo, Marcelo. Si la gente evalúa bien lo que nosotros hacemos, valora el trabajo, nos votará, y si no, no, independientemente de quién esté en contra. Nosotros confiamos que hay una mayoría, por lo que sentimos en la calle, que valora el trabajo que hacemos en la ciudad y confía que podemos seguir haciendo más. más allá de... A veces nos preguntan si la fecha, junto, separado, todo eso... Cuando uno está en el gobierno y está bien que así sea... Pero ustedes hubieran preferido estar separado de la elección nacional. No cambia, Marcelo. La evaluación que la gente hace en nuestra gestión no cambia por el día que se haga el voto, por cómo sea la boleta, por si el opositor es fulano o mengano. La gente evalúa nuestro trabajo. Los que lo evalúan bien nos votarán y los que no, no. Y eso es la democracia y está bien. ¿Y cómo fue el acuerdo con Lustó? Porque Lustó fue crítico usted y compitió contra usted. Bueno, Lustó compitió con nosotros y nosotros el año pasado, en junio del año pasado empezamos a trabajar un acuerdo. ¿Qué significa? Las reglas básicas de una competencia en el marco de si compitiéramos. Venimos charlando todo este año, que fue un año hasta ahora y nos pusimos de acuerdo, Lustó se sumó, lidera el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hay muchas leyes que coordinan la legislatura, ya hay muchas leyes que veníamos trabajando juntos en la legislatura a lo largo de este año, ¿no? Muchísimas leyes que trabajamos con ellos, sumamos al radicalismo, sumamos al líder de radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires que es Lustó, pero también sumamos al socialismo, esa es la búsqueda de la apertura constante y de seguir sumando espacios e ideas porque con el socialismo también sacamos leyes importantes para la seguridad, trapitos, limpia vidrios, son temas que venían discutiendo hace muchos años que nosotros no teníamos mayoría para sacar y tomamos una ley de recortina, con lo cual es importante. Seguro que Lustó nos va a agregar y nos va a sumar una visión diferente en algunos temas que seguro va a mejorar lo que estamos haciendo, una visión alternativa de un tipo que conoce la ciudad, inteligente, yo no tengo duda que nos va a aportar mucho y nos va a ayudar a tener una visión más amplia y en algunos temas mejor todavía que lo que estamos haciendo. También cree como nosotros que hay que fortalecer el Estado, la educación pública de calidad, todo lo que venimos trabajando estos años. Nos venimos hablando mucho con él todo este tiempo y tenemos muchas coincidencias y otras cosas que nos va a agregar en la diversidad. En la entrevista de Yavan Bárbaro, ¿es verdad que se pelean por el fútbol? Sí, pero... Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí, porque no puedo creer que lo vuelva loco River a él, no entiendo, debiera volverlo loco independiente, ¿por qué River? Es que toda mi infancia yo fui a Barra sin River y perdíamos siempre, Marcelo, ¿te acuerdas esa época que nos ganaban siempre? Sí, sí, ahora no está. El día del gol de Cuevas en el minuto 46, y yo decidía que sí me muero. Ahora no, ahora se dio vuelta, los últimos campeonatos, casi los tres campeonatos que ganó Racing fue decisivo, el último no, los anteriores decisivos en el partido con River. Yo también tengo la retina, el gol de Fabri ahí en la supercopa esa que en sobre el final... Con el nacimiento de mis hijas debe haber sido los días más felices de mi vida. ¿Estabas en la cancha ese día? El carruzazo de Fabri que le gana a Pasarela. Casi me muero, casi me muero. Capital tiene tradición de debate, ¿va a haber debate? Bueno, tenemos una ley que siempre hubo debate, debatimos hasta en las PASO nosotros con Gabriela, después también, siempre hubo debate en Capital, ahora más todavía porque hay una ley que lo regula, que nosotros propusimos, el Diego lo impulsó. Así es. Bueno, o sea, va a haber debate. Claro que sí. Nosotros remamos para los debates. Está muy bien, tienen toda una tradición de haberlos hecho. Muy bien, gracias, gracias a... Bueno, vamos a ver quién gana la elección de precisamente la elección de las PASO. Estamos con Pablo Nopov, que es de analista de hisonomía, con Federico González, que es de Federico González Asociados, con Sergio Doval, de analista y consultor de TACIÓN. No sé dónde me ubico, acá para acá, vamos. Vamos acá, mirá. Ah, vamos acá, mirá. Bueno, vamos a ver los datos que hay de las encuestas, porque hay encuestas para todos los gustos, no hay encuestas que dan muy parejo. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, esta es de hisonomía, mirá, da muy parejo, 45, el frente de todos, juntos para el cambio, 43%. A ver, vamos a ver otra, esta de sinopsis, ¿no? Que da muy, esta da una diferencia mayor a favor de la fórmula Fernández-Fernández, 40,3, 36,2. Y vamos a ver, hay otras que dan una diferencia más grande, como es la de Federico González, que da 41,6. Fernández-Cristina, 33,5 daría la fórmula Macri-Pichetto, ¿no? Y así que estamos, vamos a hablar, ¿quién gana? Bueno, no lo sabemos, a nivel nacional no lo sabemos, a nivel provincia está complicado, a nivel ciudad para mí está claro que hay un ganador que está en este estudio. ¿Gana en primera vuelta o no? No, eso no sé, pero creo que ahí está muy claro. Yo creo que lo, es un escenario bien complejo, son tres escenarios distintos, en la ciudad el marco es ampliamente favorable para el gobierno, como dijo el jefe de gobierno, tiene todo para mostrar. Lo que pasa es que después si no ganan en primera vuelta de balotar se puede complicar, ¿no? Digo, pues, todos los que no lo votaron pueden votarlo en contra. Sí, lo que pasa es que ahí hay que mirar cuáles son las sensibilidades de esos votantes, porque cuando vos ves los tres espacios que son los que más tienen hoy mayor volumen, el espacio dentro de Juntos por el Cambio, el espacio de Consenso Federal y del Frente de Todos, lo que vos ves es cuáles son las sensibilidades y qué es lo que pasa ahí. Cuando vos mirás a la gente de Cambiemos en contraposición a la gente de Todos o de Unidad Ciudadana, de Cristina y Alberto, lo que encontrás son diferencias muy radicalizadas en relación a temas referentes a la economía, referentes al desempleo, a la inseguridad. Hay diferencias que cada uno los valora distintas. Cambiemos a penetrado con su mensaje de lo mejor está por venir y tenemos que trabajar y nos sacamos de encima una mochila. Y la gente de Unidad Ciudadana piensa que en realidad la mochila es propia del gobierno. Ahora, ese tercer espacio cuando vas al Balotage, ¿qué es lo que importa? Porque en la PASO va a ser una gran encuesta que nos va a dejar posicionado para adelante. Ese porcentaje de gente que queda fuera de esa dicotomía tiene justamente variaciones distintas sobre la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Hay gente de esos espacios que dice los problemas son el desempleo, son la inseguridad, quiero que cambie quizás el gobierno de Macri, pero ajusta muy bien sobre temas como si el ejército debería estar en las calles, con la gente de Cambiemos, si algunos temas referidos a que la educación es importante y eso en la población de Cambiemos, de que Bogotá Cambiemos también es mayoritario. Entonces, hay que ver cómo esa población define en cuanto al miedo a la vuelta de Cristina. Le quería preguntar a Pablo, ¿no? Pablo, ustedes dan muy parejo por lo menos en la última encuesta. Sí, yo te diría que más allá del número... Digamos, una encuesta así en las PASO mi análisis, bueno, ganó Macri, porque... A ver, yo te diría varias cosas antes del número. Yo te diría que Argentina es un país en donde necesitas 100 días de algo para que algo exista. Vos necesitas armar película con muchas fotos. ¿Por qué te digo esto, Marcelo? Porque los últimos 100 días indudablemente han cambiado ciertas sensaciones en la Argentina en relación a que el gobierno ha logrado, por ejemplo, 100 días en los que no se ha discutido el dólar, 100 días en los que ha tenido tres números, cuatro, casi... Y el próximo se entiende que también va a ser así, de baja en la inflación. 100 días en los que casi no discutió tarifas hasta la nafta creo que de ayer o antes de ayer. Con lo cual, indudablemente lo que te muestra Argentina es cuánto es capaz de cambiar en un trimestre. Hace dos trimestres indudablemente la situación era otra. ¿Pero eso borra todo lo que se vivió antes? Lo último borra todo lo que... Parcialmente sí por un elemento. Porque el espejo retrovisor en ciertos temas muchas veces es corto, es escueto. Y porque además uno vive sensaciones que en general están estructurados por las circunstancias. Y este es el elemento central. Por eso te digo que hay muchas cosas antes del número. Argentina es un país que transita estructurado por las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Las últimas semanas, los últimos meses. Más allá de los posicionamientos si querés ideológicos y actitudinales que trascienden esas circunstancias. Ahora bien, ¿cuánto falta para la elección? Más de 900 horas. Pueden pasar un montón de cosas. Tantas no, pero suficiente para ver si los próximos 39 días se parecen a estos últimos 100 o si nos empiezan a mostrar algún tipo de variación. En esa lógica hay que mirar una cuestión en lo que decía Pablo cuando miramos respecto al pasado. O sea, ¿cómo nos comportamos los seres humanos y nos acostumbramos a esas situaciones? O sea, el año pasado tuvimos las grandes crisis y los momentos donde mucha gente cortó la salida, cortó... Bueno, ahora la gente consume menos gas, o sea, con este frío califican a la menos. Definitivamente lo que pasa es que la tarifa va a venir después y encima está en cuotas. El gobierno ha aplicado algunos elementos que lo benefician. El año pasado fueron los grandes ajustes de las personas y nosotros somos seres humanos, somos seres de costumbre. Entonces, el primer mes mirás para atrás y te molestó que no saliste. El segundo un poquito, ahora hoy que empezás a ver otro síntoma, empezás a contagiarte y te olvidaste de esa crisis que tuviste y ese elemento... O sea, vos ves bien posicionado al gobierno. Yo veo que el gobierno está ganando volumen, pero es un volumen que está muy supeditado a estos elementos que son variables muy finitas, como dijo Pablo, o sea, son horas. Empieza una corrida cambiaria y es un problema de que está atado directamente a la imagen de presidente. Entonces, ese elemento puede ser sustancial. Y vos, Federico, digamos, están dando una... digamos, estamos viendo las encuestas una diferencia bastante importante. Sí, ocho puntos es una diferencia importante. Y yo creo que desde mi punto de vista hay que tener un adecuado equilibrio entre el análisis político y las encuestas. Por supuesto, somos... Bueno, creo que todos acá somos encuestadores, más allá de cuánto de encuestadores y cuánto de análisis político. Pero yo creo que a las encuestas, por supuesto, no hay que tomarlas como un oráculo ni como una predicción inexorable, pero hay que darle el valor que tienen y concretamente una diferencia de ocho puntos es importante. Respecto a lo que pasó en el último tiempo, diciendo parcialmente con lo que decías, porque es cierto que el gobierno ha mejorado su performance electoral y fue más o menos unos seis puntos. Pero lo que pasa es que en frente de todos también se produjo una mejora que todavía es mayor y es por un tema que a mi juicio fue injustamente opacado en el análisis de la opinión pública que es la incorporación de Sergio Massa a ese espacio. Para nosotros... Él sumió, sumó Sergio Massa. Sumó absolutamente y eso es lo que a mi juicio explica la diferencia. Y yo creo que volviendo a lo del tema de la ciudad y lo que se hablaba de Lustó, yo creo que ahí hay un paralelismo más allá de que son circunstancias diferentes entre lo que ocurrió con la incorporación de Lustó al espacio de Cambiemos o Juntos Somos el Cambio. También le sumó. Sumó porque alguien que era un rival se transformó en un socio estratégico más allá de que sea minoritario o lo que fuere. Y en el frente de todos pasó lo mismo. Es decir, Massa era un competidor y se transformó en un socio estratégico y eso para mí hace una diferencia. Como ciudadano, digamos, es medio pobre que la estrategia del gobierno sea votame a mí porque ojo que vuelve el horror, Cristina, etcétera, etcétera. Y de la oposición es decir, votame a mí porque este gobierno fue un desastre económicamente, ¿no? Digamos, propuesta cero, pero pareciera que eso a la gente no le importa. Yo creo que a la gente sí le importa. Lo que sí es cierto es que el sistema político en Argentina desde hace algunos años acá tiene en sus posicionamientos absolutos una cuota de posicionamiento relativo muy fuerte. Del macrismo con el kirchnerismo, del kirchnerismo con el macrismo y de las otras fuerzas de no ser o ser distinto en algunos puntos con eso. Con lo cual, indudablemente, hay un apego, si querés, a lo relativo y a la diferenciación. No obstante, eso me parece que hay otros elementos que transitan. Nosotros hablamos, Marcelo, siempre del primer metro cuadrado como un factor central en la agenda del argentino medio. ¿Qué implica esto? Implica que vos tenés un montón de elementos asociados a la seguridad en tu cuadra, al lugar donde te moves, a los servicios públicos que tenés, a donde llevas a tus chicos a atenderse de salud, el colegio y también tu situación salarial, tu capacidad de ahorro y demás. Y ahí es donde aparece un elemento central que es que, indudablemente, son variables que han tenido, si querés, una erosión importante a lo largo del último tiempo pero que también en estos 100 días que yo te decía también empiezan a aparecer algunos elementos que se diferencian de aquel tránsito del año pasado. Hay que ver a qué velocidad y cuánto quedan en estos 39 días para ver qué impacto tienen. ¿Vos lo ves ahora parejo las encuestas? O sea, hoy, si la elección fuera el domingo, ¿lo ves muy parejo? Yo creo que, indudablemente, vos estás entrando en un esquema de polarización que eso te da, si querés, un nivel de similitud en los pesos. Creo que vas a entrar, si se acelera y se espiraliza la polarización, vas a entrar en un juego de espejos donde si crece uno crece otro, con lo cual, indudablemente, estamos entrando en esa película. Hay que ver cuál es el tránsito de las próximas horas. Bien. Y vos, Sergio, ¿cómo estás viendo, digamos, para las PASO? Lo que yo escuché es que la polarización se va a dar en las PASO. Sí, creo que la estrategia, a ver, hay dos puntos, ¿no? Y que la elección se puede definir en la primera vuelta. Hay dos puntos acá centrales, llevando al desarrollo de lo que hablaba Pablo, que es, en realidad, cómo funciona la grieta. Es un proceso extorsivo, la grieta, donde funciona de manera centrífuga. La grieta para las elecciones parece que bueno, ahora para gobernar es un desastre. Bueno, es que ese es el gran problema, donde lo que pasa es que acá tenés un punto. Hay 55, 60 puntos que quieren el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, el tema es, esos 60 puntos, ¿a dónde van? A la opción que presenta más ganabilidad. O sea, ¿cuál es la opción que yo creo que va a ganar? Bueno, acá tenés la explicación de por qué también toda la gente que quiere que cambie el gobierno, pero no ve que lo puede hacer una tercera o cuarta opción, se va también para Cristina una parte. Pero hay otra parte que es la limitante propia de Cristina, o el pasado que choca bastante que dice hay algo que me detiene. Entonces, creo que eso es favorar al gobierno. Hoy, sí, la estrategia es del gobierno y creo que de todos es adelantar la elección general a las PASO como una especie de definición primaria. Ahora, digamos, la información, después le vamos a quitar a Cristian, ¿no? A Ritondo, porque que en la provincia los propios datos de María Eugenia Vidal la dan abajo por el impacto que es ir con Macri en la boleta, ¿no? Hablan de 10 puntos que ahora se acortó, que serían 6, que serían 8. ¿Cómo puede ganar el gobierno la elección nacional si en la provincia está tan abajo? Para mí eso es una posibilidad fáctica como cualquier otra. Eso puede ocurrir. Ahora, yo veo que las chances que tiene hoy María Eugenia Vidal están complicadas respecto a la expectativa que siempre ha tenido. Ciertamente conserva su caudal de voto y su buena imagen en el interior de la provincia, pero en el conurbano está muy complicada. Ella también. Sí, y ahí bueno, nosotros hacemos encuestas presenciales, tenemos mucha data cualitativa y ahí el rechazo es digamos la crítica al gobierno es indiferenciada, es a Macri y es a María Eugenia Vidal. De todos modos igual a nivel global en nuestros números sí hay una diferencia concretamente la presencia de Macri en la boleta le hace bajar 5 puntos a María Eugenia Vidal. Para nosotros no son 10 son 5 ahora si hubiera un corte de boleta de esos 5 recupera más o menos 4 así que más o menos está hecha. No obstante eso para nosotros en cuanto a nuestros números hay una diferencia entre 4 y 6 puntos a favor de Kicillof respecto a María Eugenia Vidal. Pablo ¿a la gente no le importa la corrupción? Bueno es interesante el punto porque en las preguntas si querés de problemática del país las preguntas más abstractas la corrupción entró en los últimos años con mucha potencia. El problema es que cuando vos te vas a las problemáticas personales indudablemente eso se queda un poco relegado por esta agenda del primer metro cuadrado que te comentaba. De cualquier modo dos elementos extras situaciones muy trágicas como la de 11 evidenció algo que permea en cierta parte de la ciudadanía que es que la corrupción puede matar. Segundo elemento aquella imagen ¿te acordás de la rosadita? Como símbolo de muchas otras en donde se veía dinero cuando el argentino medio ve dinero entiende que es la que le falta pero no que le falta a él que le falta para el asfalto de su cuadra para que pueda entrar en una ambulancia que le falta en el lugar donde transita su vida cotidiana. Con lo cual yo te diría que es una agenda que entra y sale en términos de potencia pero que indudablemente tiene cierta fuerza en algunos casos más subterráneas que otros. De cualquier modo es muy interesante cómo el elector del kirchnerismo entiende que en el kirchnerismo hubo corrupción y no parece ser un tema si el macrismo podría ser castigado si aparecieran casos en este gobierno. Con lo cual es una agenda que creo que tiene una potencia en algunos casos más subterráneas que otros. Sergio, te quería preguntar ¿hay, digamos, evidentemente la situación económica o por lo menos la financiera después vamos a hablar con Kachanoki está un poco mejor ahí hay una suerte de paz quinto día consecutivo bajó el dólar ahora todos los datos de la economía real son horribles. Lo que pasa es que son a ver si vos lo ves comparativamente claro que estamos en una inflación enorme pero el gobierno está bajando de 3 a 2 y medio pongámosle un número la sensación es que está bajando sigue siendo un dato muy preocupante muy preocupante para el ciudadano a pie pero la verdad es que ese proceso empieza a mostrar de que como que genera expectativa positiva exactamente o sea cuando vos ves ese proceso en la gente lo que la economía es una ciencia social básicamente porque se basa en la construcción de la confianza de que ese peso que yo te doy para vos vale lo mismo que va a valer para el otro cuando empezamos todos a dudar del sistema de que el sistema se acaba empiezan obviamente hay intereses económicos grandes etc pero empieza no solo el problema de los mercados empieza el problema de la gente que son los 40 millones de habitantes que movemos la economía o sea vamos todos a comprar el dólar vamos todos a cargar nafta etc cuando eso se va desacelerando empieza ese proceso virtuoso de confianza que hoy dado los como vos dijiste estamos comparando con el peor año también porque eso también es cierto o sea vamos a empezar a comparar con indicadores malísimos que bueno hoy los ves y decís che estamos un poco mejor si pero el comparativo no sirve lo que empieza a pasar es la confianza empieza a ser retroalimentada en un elemento pero estamos mejor viste cuando vos salís a la calle hay momentos que no se explica que hubo momentos que pasó este gobierno realmente donde decís che estamos mal y la cosa viene muy mal y vos sentís que es un elemento social que ya llegó al punto de explosión hoy está en una situación de me parece que puede ir y creo que el último punto en este elemento del beneficio del gobierno es cuando Alberto y Cristina anuncian su fórmula también hubo un adelantamiento del miedo de aquellos que temían dijeron esa cuestión de ganabilidad puso en escena eso y la verdad es que hubo un montón de gente que se retrotajo también hay que entender que la visión la política del horror prefiero hubo una parte sí porque de hecho el propio gobierno dijo o sea somos lo menos malo creo que hay un elemento ahí para mirar de que nadie está y vos dijiste que propuestas hay en el 2017 recordemos la elección en toda la campaña no hubo una propuesta o sea acá parece que tampoco bueno creo que lamentablemente estamos yendo a una campaña parecida donde no vamos a tener propuestas y vamos a guiarnos por eso Federico la última vos pensás que se define en primera vuelta no yo creo que es poco probable que se defina en primera vuelta no lo descarto pero perdón además si se define en primera vuelta creo que sería más probable a favor de la fórmula Fernández Kirchner y no de Cambiemos pero a mí me parece que le faltan hoy además si hoy fueran las generales son las PASO hoy dentro de 40 días me parece que le faltan como los dos puntos de oro es lo mismo que le pasó a Scioli en el 2015 que si llegaba o no llegaba bueno le faltaba un punto y medio en las PASO le faltó un punto y medio pero bueno era muy difícil obtenerlo entonces a mí me parece yo no creo que haya un escenario de paridad en este momento para las PASO 8 puntos no es un tema menor eso no quita que después en las generales no pueda digamos achicarse esa diferencia pero me parece que hoy no se puede estamos cerrando pero le quería preguntar ustedes escucharon la noticia de moda al comienzo de este ensayo general trunco de realmente es muy insólito que de 10.000 escuelas solo en 3.300 funcionaron el sistema de transmisión de datos de internet y demás porque esto le pone lo único que nos faltaba porque se apague la luz que pasan tantas que no ande facebook pero ahora encima esto como decía Tuzán en Argentina siempre algo puede pasar gracias un placer ahí está Cristian Ritondo vamos a hacer una brevísima pausa si hablamos un rato en extenso y está Roberto Cachano que vamos a hablar de economía hay otro invitado no sé si cayeron o no pero vamos a hablar acá está Altamira lo quieren echar Altamira ahora es un ratito es un ratito hacemos la pausa y volvemos hay otra bomba también una información económica también muy importante estos días que te lo vamos a anticipar bueno estoy acá estoy me está llegando información con respecto a la noticia que dimos de la este simulacro frustrado el sábado pasado ahora después lo vamos a ampliar la empresa no está bueno dice que el problema fue el correo básicamente pero después te vamos a ampliar porque es una noticia realmente importante estamos con Cristian Ritondo Ritondo ¿por qué hay que votarlo usted? porque creo que desde la Cámara de Diputados van a votar aquellos que quieran confirmar todo lo que se viene haciendo en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri a nivel nacional tiene que acompañar la lista de diputados somos quienes debemos garantizar las herramientas para gobernar la Argentina son las herramientas que el gobierno necesita para seguir transformando y en el caso de la provincia de Buenos Aires seguir defendiendo lo que defendió por primera vez un gobernador de muchos años que es la coparticipación que debe recibir la provincia de Buenos Aires quien es la más perjudicada y en los últimos años más perjudicada que nunca entendiendo que en el gobierno de Eduardo Dualde tenía el 23,9% la provincia de Buenos Aires y llegó a estar en el 15% a fines del 2015 ¿y cómo fue que Macri no se lo dio todos estos años? sí se lo dio casualmente la provincia de Buenos Aires recuperó el fondo del conurbano eso nos permitió no solamente estabilizar con esfuerzo el presupuesto sino hacer una gran cantidad de obras en la provincia de Buenos Aires como jamás se había hecho dicen que le pregunto recién lo hablamos con los encuestadores que en el conurbano y sobre todo en la tercera sección electoral que pierden por mucho son elecciones donde algunos municipios hemos ganado pero la mayoría se han perdido en ese lugar hay que entender que venimos de una elección del 2017 donde una excelente elección pero en la tercera se perdió pero más allá de eso ahí tenemos intendentes muy valerosos como Lanús Ernesto Grindetti como Quilmes y que vamos a hacer una muy buena elección en La Matanza y creo que en la tercera sección electoral te vamos a poner una gran apuesta la gente ve lo que estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo para terminar con inundaciones después de muchos años el asfalto ese chico que antes salía para ir a la escuela y se tenía que poner cada vez que llovía una bolsita para llegar con los zapatos la zapatilla limpia al colegio hoy puede salir muchos de ellos y tienen asfalto en la puerta de la calle tienen cloacas tienen agua tienen un servicio de SAME que antes no tenían al momento que tenían una emergencia la gente también empieza a valorar mucho de las cosas que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires y es a lo largo y a lo ancho de toda la provincia ¿le toca bailar con la mafia a ustedes electoralmente? es un desafío importante en la provincia de Buenos Aires si se quiere un bastión que se conserva porque si el frente si lo que es ahora el frente que cabeza Cristina Kenney y Alberto Fernández tiene el apoyo de algunos intendentes peronistas que han hecho buena gestión y ese apoyo es lo que valoriza o mantiene una intención de voto digo porque esto lo dicen todas las encuestas que María Eugenia Vidal contra Kicillof gana Macri María Eugenia Vidal y la lista ritondo contra Cristina Kicillof Massa pierde yo creo que hay que aguardar un tiempo son elecciones nosotros sabemos que tenemos que mostrar lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires para que nos acompañe y que muchas de las cosas que nosotros pudimos hacer en la provincia fue por el gran apoyo que tuvimos del gobierno nacional que esto fue parte de un equipo el funcionamiento que tenemos como gobierno junto con la ciudad con Horacio con Mauricio y María Eugenia es la construcción de equipos nosotros tenemos gabinetes en que participamos todos juntos tenemos un gabinete con la ciudad de Buenos Aires un gabinete con Nación interactuamos los tres ministros juntos con Diego con Patricia en el caso nuestro y trabajamos en forma conjunta continuamente digo esta es el área que me tocó a mí ahora Diego entera Martino Campos digo pero nosotros en la provincia de Buenos Aires pudimos un presidente que le reconoció a la provincia lo que nunca lo habían reconocido nosotros yo cuando escucho hablar sobre la economía sobre la crisis cuando nosotros asumimos no podíamos pagar ni los sueldos ni los aguinaldos hacía seis meses que servían los proveedores la provincia no solamente estaba endeudada con proveedores sino con el dinero que había sacado del IPS de los jubilados el que había sacado del Vapro el que había sacado de Ioma que era el medicamento de muchas personas y el del Banco Provincia que de ser un banco para los vecinos pasó a ser un banco para garantizarles créditos al único que podía darle que era la provincia de Buenos Aires porque la provincia de Buenos Aires no podía solicitar un solo crédito internacional entonces en Argentina hubo muchos cambios sé que todavía no estamos lo bien que tenemos que estar hay un proceso donde se tomaron medidas que hoy son columnas vertebrales y cuando hoy te escuchaba decir Marcelo sobre eso de la gente cuál es la propuesta para atrás para adelante atrás no es solamente un eslogan atrás es decir yo no quiero volver yo quiero ir para adelante en un acuerdo Mercosur Comunidad Europea no quiero ser aliado de Irán y de Venezuela no me quiero aislar del mundo no ir para atrás significa tener una justicia independiente no plantear que vamos a acabar con la justicia no verlo nuevamente los carteles de los periodistas en Plaza de Mayo porque decían lo que no le gustaba al gobierno volver para atrás tiene mucho significado no es solamente una retórica volver para atrás significa aislar la Argentina volver al cepo fútbol para todo digamos tiene que ver con un concepto y con una idea y vi para adelante significa seguir luchando contra el narcotráfico reinsertar la Argentina en el mundo una básica económica sin déficit para volver a crecer me parece que podría seguir diciendo y enumerando las cosas que intentamos del otro gobierno pero vos pensás que si gana significa vaca muerta o sea significa un montón significa invertir en litio pero digamos vos pensás que si gana Alberto Cristina va a ser más o menos lo mismo pero yo no lo digo lo dicen ellos a ver cuando el mundo festeja el acuerdo los únicos dos que están en desacuerdo en esto de los bloques hoy hay una nota de Kirchman que es excelente en el diario Clarín cuando uno ve dice acá los únicos que critican esto son ni Evo Morales lo critica son los queineristas y los agricultores en Francia por miedo a la Argentina o sea son los únicos dos que critican en el mundo este acuerdo de bloque porque todos los acuerdos se pueden mejorar en el tiempo pero digo es abrir un mercado que los argentinos hace 20 años estamos esperando a abrir ¿es factible gobernar la provincia de Buenos Aires si digamos un caso que Vidal gana y Macri ¿no? ¿es factible? yo creo que es muy inconveniente yo creo que nosotros la decisión de que vayamos juntos es porque es un equipo porque la provincia se puede ir transformando y se transforma como se está transformando porque hay una inversión de nación es un ejemplo de esto lo de cloacas y lo de agua potable hay una inversión y empujan la obra pública entre nación y provincia muchas veces la nación es garante de los créditos que se toman para este tipo de inversiones principalmente en infraestructura de la provincia de Buenos Aires y yo no me imagino conviviendo a María Eugenia Vidal con la potencia que tiene con las ganas de seguir con las obras que estamos haciendo conviviendo con otro gobierno me parece que acá hay una cosa que es clara que somos parte de un equipo y que este equipo va a seguir gobernando la Argentina Cristian toda la acción contra la droga todo el tema de seguridad ¿es power o es mucho de marketing? te lo digo porque hasta la propia Elisa Carrió en su momento dijo eso yo doy números concretos nosotros hicimos 44 mil operativos más que lo que se hizo en la gestión pasada en el mismo tiempo números de presos para decir no de detenidos aquellos que de ser detenidos pasaron al servicio penitenciario del año 2006 al año 2015 tomó esta fecha no por una cuestión de gobierno sino de cuando hubo la ley de federalización de droga en la provincia de Buenos Aires hubo 5 mil 300 detenidos que pasaron a estar presos en 3 años y medio ya son 7 mil 500 7 mil 600 o sea para que tomemos datos concretos podemos seguir con cantidad de drogas secuestradas con cantidad de detenidos con cantidad de operativos con cantidad de IP que son las cantidades de denuncias que se van haciendo y que se van trabajando acá hay un compromiso muy grande ni hablar de búnker no se tiraba nunca uno ¿porque estaban comprometidos el gobierno anterior con la droga? yo creo que por acción por omisión porque creían que la droga está de paso y esto lo decían yo estoy tomando lo que decían que la droga está de paso y que no era un problema cuando uno cree que la droga no es un problema no la ataca y después de hecho hay funcionarios que están presos jueces que están presos intendentes que están presos policías que están presos o sea estaban complicados yo lo que digo que por acción o por omisión pero que hay hubo complejidad para que llegue la droga donde llegó de la justicia de la policía y de la política y la policía bonaerense ¿qué pasa? porque ustedes bueno ya van a llevar cuatro años y pasan cosas realmente increíbles lo que pasó en Monte con los chicos con después lo que pasó con el creo que era un odontólogo un médico que lo entraron y lo mataron yo separo los dos casos digo lo de Monte es tremendo está tremendo cuando yo tuve una reunión muy cerca con los familiares es que el día miércoles después que esto ocurrió del domingo para el lunes yo fui el que denunció públicamente los policías que estaban involucrados porque me di cuenta que habían falseado algunos datos que le tenían que responder al fiscal y eso era la persona de prensa fui y lo denuncié di los nombres en una conferencia de prensa y le pedí a la justicia que lo detenga siete policías o cien policías y un cambio en la policía como dijimos el primer día no es de un día para el otro nosotros tenemos 90 pero pasaron cuatro años sí por eso pero para que tengamos idea cuando hablamos cuatro años es mucho y es poco a la vez y más para una institución como la policía y en la formación un policía se anota este año cursa todo el año que viene si es de los mejores cursa el otro año o sea que cuando sale es cuando yo ya me estoy yendo del gobierno todavía recién a la calle nosotros lo que hemos hecho es reentrenado una fuerza reentrenada con capacitación 1200 cursos entre nacionales e internacionales y por el otro lado un reentrenamiento continuo que es dos veces por año cambiar el curso y la currícula de cuatro a seis meses que tenían en escuela abierta a un internado que es de un año y como vuelvo a decir el 25% es el segundo año y una currícula que hoy es la más moderna y que los títulos no solamente es una currícula están legitimados con el ministerio de educación entonces esto a la larga con la capacitación con entrenamiento van a mejorar la policía son 94 mil cosas como la de monte seguro que te pegan muy duro porque yo estuve con los padres yo estuve con las madres y lo que pasó que fue terrible y el temor de que vuelva a pasar nosotros trabajamos todos los días Marcelo y yo tengo que decir esto yo también lo tengo que poner en el marco de tres años y medio pasó ahora pudo haber pasado al principio pero pasó en los tres años y medio no hubo caso como esto la verdad que hemos hecho un control interno bastante fuerte 12.800 policías fueron separados de la fuerza y nosotros dijimos el primer día lo dijo la gobernadora acá lo volví a repetir no fue como decían siempre que sacamos la cantidad de una purga y después vemos que pasaron acá no hubo purga acá hubo una política continua y va a seguir hasta el último día que estemos en el gobierno de política de control sobre la policía de la provincia de Buenos Aires estuvo Graciela Camaño acá estuvo acá sentada va a competir con usted ella quiere debatir usted quiere debatir si por supuesto lo organizamos lo organizamos seguramente estará Graciela estará Sergio y Massa siempre debatió calculo que ahora no creo que nos deje debatir gracias muchas gracias ahora vamos a hablar vieron que baja el dólar y baja el dólar es buena o es mala esa pero ahora en un ratito después está Altamira lo quieren echar al Partido Obrero pero usted casi socio fundador del Partido Obrero no el problema es mucho mayor porque porque digamos lo que salió era que usted quería usar un eslogan que era fuera Macri y le dijeron no pero este es el eslogan del kirchnerismo entonces Altamira está vendido al kirchnerismo bueno estrictamente no es el eslogan del kirchnerismo porque los bloques peronistas en el Senado y en diputados han votado 150 leyes de Macri y la fórmula Fernández Fernández incorpora a todos los gobernadores cuyos senadores y diputados sostuvieron al macrismo en estos cuatro años se podría decir que gobernó el peronismo cuando uno apoya una ley no puede reclamar que está gobernando pero cuando viabiliza la salida de 150 leyes incluido el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es prácticamente el gobierno de manera que no es cierto esto de Cristina de todos modos se trata de una chicana ¿y pero qué pasa? ¿por qué lo quiere echar? no el tema serio que hay es que en este momento ¿es una cuestión generacional? no yo miré la foto de una conferencia de prensa que se hizo ayer y había una inmensa mayoría de mayores de 65 años así que la diferencia generacional en todo caso ¿tienen bronca entonces? la diferencia generacional no si me permitís Marcelo te digo en este momento están expulsando numerosos compañeros ocurre que nosotros hemos pedido con un documento político reclamamos el derecho a formar una corriente una tendencia interna del Partido Obrero que está habilitada por los estatutos y esto está respaldado hoy por 800 firmas es muy impactante vamos a llegar a más de mil quiere decir más de mil militantes se puede encontrar en la página digital de Página 12 todas las firmas el diario decidió publicarlas junto con un documento político pero quiero decir se pueden encontrar ahí y ahora ha ocurrido algo que es cualitativamente importante porque se ha solicitado a la justicia la intervención del partido en Tucumán esta es la primera vez que el Partido Obrero invita al Estado a hacer un arbitraje dentro del partido ahora Altamina para no circunscribir no solo la pelea el Partido Obrero o el Frente que integra tiene una gran oportunidad porque hay mucha gente desencantada ¿no? y no quiere votar ni a Macri porque hizo la justa ni a Cristina porque es corrupta ustedes tenían una gran como una fuerza que reciba votos de gente desencantada y arman este pelote bueno yo es lo que denuncio creo que el golpe más serio al menos en lo inmediato es el golpe al frente de izquierda porque se inaugura una campaña electoral donde hay que luchar por las expectativas más altas y se inicia un proceso de expulsiones esto es incompatible con la historia del partido esto es muy importante y también quiero señalar que algo que me llamó la atención ¿pero no viene de Trotsky esto de la contradicción y contradicciones y no bueno cuidado una cosa viene de Hegel las contradicciones no quiere decir el maquilombo no 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 son dos cosas digamos uno es un método de análisis de conocimiento y de acción y después está el barullo el barullo y la confusión no no tenemos que confundir con eso no yo creo que en general traduce una crisis más general en la izquierda que no advierte con claridad que es la oportunidad de la izquierda es más inclusive se puede llegar a escuchar que esta no es la oportunidad de la izquierda que el movimiento obrero no acompaña etcétera etcétera este es una es un planteamiento muy peligroso porque vos tenés en Argentina un derrumbe general no sólo del gobierno sino del régimen político el conjunto de las instituciones es el aparato del Estado los empresarios definan por Comodoro Pi los servicios de inteligencia espían a favor de tal interés u otro interés vos tenés el naftazo por ejemplo hay un tarifazo y Mindlin o Pampa Energía contrata un préstamo en el exterior en una tasa bastante elevada ¿por qué lo hace? porque lo va a pagar el consumidor lo va a pagar con el tarifazo es decir tenés una situación sin salida le pregunto la última abusando ¿cuántos títulos tiene universitario? no, títulos universitarios no tengo tengo actividad es mucha bueno pero es un autodidacta de mucha disciplina el dólar ¿por qué baja ahora? básicamente por factores internacionales debido a una perspectiva de recesión en Estados Unidos el gobierno está presionando una baja de tasa de interés el bono de 10 años del tesoro norteamericano baja ese rendimiento o sea no porque la Macri le vaya bien no solo no porque le vaya bien sino que está haciendo un juego muy peligroso porque abaratar el dólar es hacer más barata la fuga de capitales bien cuidado con eso y cuando este proceso recesivo lleve a devaluaciones monetarias va a golpear a la Argentina y esa fuga de capitales se va a incrementar de cualquier manera la fuga de capitales hasta julio hasta los 6 meses del año ha sido enorme Altamira gracias esperemos que se arreglen lo único es muy fácil mientras se apliquen los estatutos del partido y se reconozca una tendencia interna con un apoyo tan voluminoso tenemos el camino abierto para una gran lucha bueno Barba gracias bueno Kachanovski Dáteles ¿por qué baja el dólar? estamos en el mejor de los mundos como dice el gobierno pasamos lo peor y ahora a ver se confunden una serie de cosas tasa de interés alta liquidación de divisas por parte del gobierno por los que recibe el fondo y liquidación de divisas en este momento por el campo que tuvo una muy buena cosecha yo se te concentra en este momento y tenés una apuesta fuerte a la tasa en este momento de manera que transitoriamente vos vas a tener un tipo de cambio probablemente sin que se te dispare cuando digo disparar que yo que siga 60 estoy arriesgando a las elecciones o sea yo creo que el gobierno tiene pólvora en la Santa Bárbara como para enfrentar llegar a las elecciones así claro después vemos que debatimos pero en principio diría eso comparto el tema es que es una contención artificial muy de corto plazo basado en una lógica estrictamente especulativa es decir hoy los inversores lo que están haciendo es analizando el juego entre tasa de interés y dólar la posibilidad de devaluación abrupta en corto plazo se aleja por las cosas que marcaba recién Roberto y entonces en ese juego priman las alternativas de colocaciones en pesos y eso mantiene el dólar artificialmente estable por un tiempo el problema que yo veo de fondo es lo que tiene que ver con lo que los economistas llamamos la economía real el problema que yo veo es que por este camino no se genera crecimiento la recesión se profundiza veo que el gobierno intenta tomar de manera optimista algunos indicadores de desaceleración en la caída pero que cuando uno mira tiene que ver eso con un sector exclusivamente que es el sector agricultura el resto lo que está vinculado al mercado interno el comercio la producción industrial etcétera siguen cayendo a un ritmo muy acelerado lo mismo el consumo la pérdida por adquisitivo de los salarios entonces la preocupación que yo veo es que frente a esa economía real en constante deterioro que no cede y esta contención artificial me parece que mucho tiempo no va a durar probablemente es cierto que dado el acuerdo con el fondo monetario el abandono de la zona de no intervención etcétera hay margen para con la amenaza de intervención y otras herramientas sostenerlo pero hay que seguirlo de cerca porque en algún momento agreguemos que el Banco Central no está emitiendo pesos se está respetando el principio de una emisión lo cual también tiene un efecto recesivo eso es otro debate yo te voy a aceptar que obviamente si por eso la tasa del 70% vas a pulverizar el nivel de actividad económica de todas maneras vos lo que tenés en este momento es un nivel de actividad económica parece estar tocando piso en la caída bueno es para el debate yo lo que te diría es que empieza a mi juicio empieza a tocar piso y la inflación te va a converger a dos y medio si vos coge la tarifa de los servicios públicos tenés quieto el tipo de cambio ¿sí? y el Banco Central no emite te puede converger a una tasa de inflación llega a ver vamos a poner nuestros términos no digo que se resuelven los problemas estoy diciendo cómo pueden llegar a las elecciones si le alcanza o no le alcanza para ganar después y ese es otro debate pero el problema no es ese el problema es qué vamos a hacer con la Argentina después de las elecciones ¿y qué vamos a hacer? porque ahí está el problema vos tenés un nivel de gasto público de 47 puntos de producto cuando en los 80 y en los 90 estaban 30 puntos del producto estoy hablando del gasto consolidado subando nación provincias y municipios para que tenga la gente una idea bajar del nivel actual al promedio de antes tenés que bajar 85 mil millones de dólares el gasto público consolidado y si no lo querés bajar la pregunta es ¿con qué lo financiás? más deuda puede ser no hay margen para más deuda no hay margen para más deuda no hay margen para emitir moneda no, tampoco no hay margen para aumentar impuestos bueno ahí el tema a ver dado el nivel de presión tributaria que hoy existe no hay margen es cierto lo que sí hay margen es para trabajar en la ampliación de la base tributaria digamos Argentina tiene un nivel de informalidad de la economía muy alto y me parece que trabajando en reducir sustancialmente esa informalidad se abre el espectro para poder sin necesidad de aumentar la presión tributaria a sectores que hoy ya no soportan más aumento tratar de financiar el Estado porque mi preocupación cuál es si reducimos el análisis a observar lo que pasa por el lado del gasto y estos datos que vos dabas que son ciertos corremos el riesgo de recaer fuertemente como receta de corto plazo en una política de ajuste más drástica por el lado del gasto y eso es mucho más recesivo si vos le sumas eso a la contención del crecimiento de la base monetaria Agustín vos sabés que yo cuando me equivoco te reconozco los errores ha ocurrido ha ocurrido muy bien ahora si vos aumentas el gasto de algún lado sale la plata entonces si no lo sacas de endeudamiento lo sacas de impuestos y si lo sacas de impuestos hay alguien que consume menos así que lo que consume acá no hay multiplicación de los paneles pero si trabajamos sobre la informalidad de la economía que hoy es muy alta están en el sector informal hacia la formalidad en el marco de una reforma tributaria pero lo que pasa es que si no generas la presión bueno está bien pero trabajando sobre la incorporación de los sectores de la informalidad si no hoy no a ver vamos a ver si nos ponemos de acuerdo como logramos reducir la evasión metiendo los que hoy están con esa carga tributaria o bajando la carga tributaria para que la gente quiera incorporarse no estamos de acuerdo pero hay que hacer un trabajo en paralelo para que eso termine ocurriendo si hoy bajas la carga tributaria sin hacer el trabajo de incorporación como se ha hecho con algunos impuestos el último tiempo sobre todo de sectores más concentrados o que tienen más poder económico el juego que terminas teniendo es que desfinancias al Estado que es lo que pasó en los últimos años recaes en la receta del financiamiento a ver bajaron no bajaron nada no muy poco pero el problema lo va a tener si gana Alberto Fernández o Macri cualquiera y un punto esencial del problema es la deuda la carga de la deuda ahora le quería preguntar porque bueno se hizo este acuerdo con se habló de un debate ¿no? y algunos dicen que es maravilloso otros dicen que es el pacto Roca-Russeman y Groco Patel dijo bueno no está mal que algunos sectores desaparezcan mi visión es que es una de las mejores noticias que tuvo Argentina ya sé que no está de acuerdo no estoy de acuerdo a ver porque Argentina si a mí me dicen que van a salir adelante activando el consumo interno yo te digo mira con 44 millones de habitantes donde un tercio es pobre otra parte está con el agua hasta acá me estás mintiendo porque no hay forma de generar crecimiento para un mercado tan pobre la única salida que tiene Argentina para crecer es exportar y se te está ofreciendo ojo también lean en detalle yo estuve diciendo en detalle seguramente vos lo habrás leído esto es un proceso muy largo hasta que se apruebe etcétera el proceso el gobierno lo vendió como que que gran éxito ya claro lo vendieron como que ya está no se tienen que aprobar los parlamentos de acá los parlamentos de la Unión Europea pero cuando vos te fijás como son las reducciones arancelarias lleva como hasta 15 años prácticamente perdón si te abre un mercado de 508 millones de habitantes con un ingreso per cápita de 36 mil 500 dólares pero puede puede competir la industria argentina con la europea si lo que pasa es que la Argentina te dice mire vamos a jugar en la Champions League y aparecen los tipos que te dicen no juguemos el picado casado contra solteros así nos llegamos a la esquina acá hay dos cositas que quiero marcar primero el tema del consumo interno donde es cierto no es condición suficiente hacer crecer el consumo interno para hacer crecer la economía pero si es condición necesaria el 70% de la demanda agregada en Argentina es consumo interno si uno no estimula de alguna forma ese consumo interno crecer es muy difícil porque el principal motor está apagado yo comparto la idea de crecer orientado hacia afuera también y motorizado por las exportaciones pero me parece que primero el mundo está transitando una lógica de acuerdos bilaterales estamos en un mundo muy cerrado hacia el proteccionismo las principales potencias la guerra comercial entre China y Estados Unidos por ejemplo etcétera y me parece que el camino a transitar no es este de la apertura pasiva a tratado de libre comercio con regiones donde además cuando uno hace el análisis de las condiciones macroeconómicas de un lado y de otro hoy tenemos mucho que perder o sea yo entiendo la frase de Grobo Copatel ¿por qué? porque si hay un sector beneficiado de este acuerdo tal como hoy está planteado y la estructura macroeconómica que hoy tenemos es el sector primario ahora la Argentina necesita transitar el camino de la reprimarización no, todo lo contrario mira dejame que te dé un ejemplo de incorporación Irlanda 1987 producía papa y además la calidad la gente se la iba decide de incorporarse a la Unión Europea y hacen todas las reformas que había que hacer ¿qué pasó en ese momento? ¿cuánto tiene habitantes Irlanda? 4,8 millones de habitantes nosotros 44 millones de habitantes ¿cuál es la superficie de Irlanda? 70 mil kilómetros cuadrados es más chica que Formosa ¿ok? ¿cuánto es por...? no tienen Bacabuarta ni la Pampa Humbla ¿cuánto es por Irlanda? 400 mil millones de dólares al año donde la mitad son servicios la mitad son aviones equipos para medicina etc entonces y para y el ingreso per cápita son 68 mil dólares por habitante y acá tenés 12 mil ahí también está el trabajo interno yo coincido que en el marco de un proceso de desarrollo este tipo de acuerdos integrarse al mundo siempre es positivo ahora digo hagámoslo de manera inteligente y defendiendo el desarrollo ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma laboral? ahí está la diferencia si no no podés competir no porque lo que yo no creo es que el planteo que hoy sale desde el gobierno de una flexibilización laboral con la idea de que solo un proyecto esa característica pero tampoco creo que a ver eso no va a crear empleo entonces volvemos a lo que decía antes de la condición necesaria si en la Argentina no se trabaja con un rol activo desde el Estado en tratar de integrarse al mundo de manera inteligente trabajar sobre sectores el desarrollo de sectores estratégicos etc pero también de volver a fortalecer el mercado interno no hay forma de recuperar el crecimiento entonces perdóname vos me decís hay que trabajar desde el Estado activamente yo la verdad es que no vivo a ningún genio en la función pública haciendo nada activo no bueno ahí coincidimos ni veo a nadie pero debería haberlo yo no creo en la idea de que el Estado retirándose creo en la capacidad de innovación de la gente yo creo que el Estado tiene que generar las condiciones pero además tiene que trabajar activamente digo a ver incluso aún los países que se definen como los pala no pero con muchos errores yo estoy hablando de otro modelo de características pero hizo un desastre en la Argentina la Argentina llega los últimos años con restricciones muy fuertes sobre las cuales se trabajaron mal yo siempre digo haber trabajado solo del lado de la demanda de estímulos del lado de la demanda y no haber trabajado de manera inteligente del lado de la oferta integrándote inteligentemente al mundo desarrollando no trabajaron del lado de la inversión bueno de la oferta espantaron todo bueno pero por eso digo ahí fue un gran error que hoy hay que subsanar pero yo creo que el rol del Estado es claro no creo en esa libertad y retiro la salida de Lagarde ¿le complica a Argentina o no pasa nada? no pasa nada yo creo que no pasa absolutamente nada Lagarde está jugando su candidatura presidencial creo ¿no? a Francia sí a ver para el mundo no es indistinto echátelo redondido porque sí que te tenés que ir no quieren otro Maduro o volver a toda esa época entonces el mundo va a tratar de ayudar a la Argentina para que no recaigan ese tipo de cosas una cosita yo creo que el rol del Fondo Monetario Internacional y el crédito que hoy representa el 65% del total de la deuda que el fondo tiene en el mundo con Argentina responde a una estrategia geopolítica superior que tiene que ver con un rol de Estados Unidos en la región en ese marco el rol de Lagarde o no Lagarde no cambia absolutamente nada gracias muy interesante ambos gracias hacemos una brevísima pausa nos vamos a divertir un poquito viene Daniel Tarico tenemos Ariel Tarico tenemos a Sergio Farella también una información importante la situación de Florencia Kirchner cuál es el verdadero estado de salud te lo vamos a contar y también tenemos una noticia económica importante y vamos a ampliarlo el tema de su arte de papelón del sábado pasado que lo mantienen todo guardado pero que lo concreto es que se hizo algo vinculado a un ensayo general de la elección y anduvo todo muy mal en un ratito bueno la bomba de las 11 y 30 segunda sección de bomba viene recargado a ver esta tiene que ver con algo que no pasó ayer Sergio el partido el partido y vos no lo vas a poder creer pero es verdad están acusando o están investigando y han pedido y la AFA de alguna manera lo planteó en la carta durísima que mandó a la Conmebol esto es la información que existe en Brasil que el VAR entre el partido entre Argentina y Brasil fue interferido por todo el área del tema de la seguridad de Bolsonaro que estaba en la cancha y acá esto acaba de salir teníamos la información salió en el diario Globo que están investigando si todo el sistema de seguridad de Bolsonaro interfirió estaban en la misma onda que el VAR no se puede creer o sea que de alguna forma no está hecha la última palabra a ver si entramos en conflicto diplomático queremos la palabra de Macri de un partido terminamos en esto a ver esta es la información que se está investigando y en el comunicado de la AFA que estaba al tanto de este tema piden tener acceso a la comunicación entre el VAR y el árbitro porque aparentemente no se escuchaba eso es lo que a ver nos bombearon como locos pero sería el colmo que esté involucrada ya sería un escándalo ya Bolsonaro tuvo un par de escándalos importantes entre otros unos cuantos kilos de cocaína que cuando viajaba a Osaka en el avión o en la comitiva precisamente del presidente así que esto es una bomba sería un escándalo Messi bueno Messi dijo inclinaron la cancha hay que ver si bueno hubo dos penales hubo dos penales pero tremendo bueno si se confirma esto tremendo la hija de Cristina claro hay muchas dudas sobre el estado del verdadero estado de salud de Florencia Kirchner lo cierto es que desde abril los abogados deben entregar a la justicia todavía no le hicieron una actualización de su parte médico de su historia clínica que la verdad los peritos argentinos dijeron del cuerpo médico dijeron se lo puede tratar acá en Argentina ¿qué pasa? no hay fecha de juicio la causa Tesur y los sauces que la tiene ella como imputada ella sufre un estrés un cuadro de estrés también problemas de alimentación lo cierto es que la justicia la verdad descree totalmente pero claro dicen ¿cómo la obligamos a venir? hoy hubo una información de que ella se tiene presentada en la embajada argentina pero hay una última información ¿no? que tiene que ver con un pedido de la justicia exactamente el pedido concreto Marcelo es que aporte la historia clínica actualizada algo que se venció hace semanas no lo han aportado le están diciendo los abogados bueno preséntenlo porque tenemos dudas y esto no se sabe en qué va a determinar vos te acordás que en su momento no presentaron la historia clínica presentaron algo muy escueto y de vuelta finalmente presentaron una historia clínica incluso fijaron el lugar de residencia cosa que tampoco se sabía es decir todo un armetismo tremendo que dio sus picas a la justicia pues ahora tendría que presentar la última historia la última información porque de lo que se dijo inicialmente se habló de un problema que tenía en las piernas y nada que ver la realidad nada que ver la expareja lo blanqueó ¿no? un poco lo que vos estabas diciendo exactamente que es un problema médico que se puede tratar en la República Argentina si Florencia está en Cuba tal vez una decisión que hubiese personal a ella o a su madre que ahora la fue a visitar y hay otro dato de esa causa Marcelo que tiene que ver con un posible juicio que podría comenzar contra la expresidenta antes de las elecciones nacionales que la tiene a ella como precandidata vicepresidenta de la Nación tengo una información económica se fue Lagar y tuvo un ruido a ver mejor hablar con una amiga o con una relación que tenía Lagar con Macri que hablar con un desconocido sí un desconocido un conocido pero menos amigo esto está clarísimo la comunicación distinta pero es inminente mañana no porque 4 de julio es feriado pero el viernes entonces el fondo anuncia la aprobación de la tercera revisión del acuerdo y el envío es 5.500 millones de dólares que es la mejor prueba de amor que le pueden dar a Argentina 5.500 palos y efectivamente acá lo que está atrás de esto es Estados Unidos por eso no cambia absolutamente nada la salida de Lagar bueno ataque a Lisa Carrió sí se está preparando y decíamos no habíamos dicho de quién Marcelo bueno de quién del poderoso porque todavía sigue siéndolo ex espía Antonio Jaime Estiuso por estos días se había conocido que pidió declarar tanto los tribunales de Dolores como la capital federal son dos causas que se investigan tramas de extorsión espionaje y la idea de Estiuso es presentarse en Dolores incluso está citado para mañana los tribunales de Comodoro Pi pero no va a ir porque hoy Antonio Jaime Estiuso reaparece y le quiere tirar los cañones a Lisa Carrió le quiere apuntar directamente a Lisa Carrió la idea de él Marcelo le hace un gran favor a Carrió sí claro porque él es impresentable exactamente del entorno de Estiuso piensan que Carrió va a estar fuera un poco de la escena política no va a ser tan protagonista como en caso de continuar Mauricio Macri y dicen que este es el momento indicado es un viejo vuelto una vieja deuda que le está cobrando porque lo involucró a Estiuso Lisa Carrió con la mafia de los contenedores él dice utilizó información de Marcelo D'Alessio por eso va a presentarse en Dolores y su principal enemiga así que va a apuntar es Lisa Carrió bien a ver armamos bastante ruido con el anticipo que dimos sobre la falla informática sí este fracaso en la simulación de la elección exacto 10.000 escuelas de 15.000 o sea bastante importante bueno se han comunicado de la empresa Smartmatic que es la empresa que dicen que ellos no son los responsables que el responsable es el correo o sea confirmaron la información confirmaron la información bueno a mí no me importa quién es responsable no me importa que lea la votación sepamos bien que gana porque encima sería un bolonqui y un bochorno terrible un poco de humor Ariel por favor estaría bueno proponer para que cuenten los votos no sé a un Guillermo Moreno alguien serio alguien que dé confianza claro que maneje el tema ese lo único que nos faltaría pero bueno Marcelo ayer fue mi cumpleaños 89 años feliz cumpleaños Carlos síganme hasta el final yo los voy a recagar no me llamaste vos sabés que yo ayer sabés lo que hice aproveché el eclipse le mandé un meme a Messi y perdió la selección y hoy se cayó Whatsapp no sé qué tendrá que ver pero bueno no sé qué tiene que ver y bueno es una cosa de los yo lo que temo es por la salud de Nelson me lo van a romper lo mandan de gira todo el tiempo y a pobrecito por favor cuídenlo fuerte fuerte cuídenlo porque está viajando y por qué no puedo usar este invento que usted tenía de viajar esas naves espaciales que se van a remontar a la atmósfera de ahí en mala estratosfera de tal forma que en una hora y media estaremos en Corea Japón o en cualquier parte del mundo más rápido que el metrobús bueno yo lo dije primero o no en la provincia de Córdoba así que Chiaretti tienen que hacerla mucho lo copian Carlos todos quieren imitarme pero igualarme jamás yo soy una persona que siempre estuve del lado de Carlos del lado de Cristina del lado de Néstor con fe con esperanza con optimismo y ahora quiero recibir la bendición del Papa porque quiero que la bautilla a mi hija Francesca así que pero voy a competir Marcelo ¿se acuerda que le dije eso? sí pero no se anotó bueno lo que pasa que me dijeron si me metí en la interna que me iban a ganar así que por eso dejamos la fórmula que iba a ser con Lanchita Vicio la fórmula Scioli Lanchita que iba a andar muy bien pero me parece que bueno no tuvimos la oportunidad el dinero el espacio la fe la esperanza y el optimismo porque nos acompañe bueno ¿por qué no habla con el Papa? ¿no está el Papa? el Papa bueno el Papa Francisco me había convocado por eso Marcelo volvemos a Boedo estamos contentos porque por fin Lamens puso lo que hay que poner y votenlo en la ciudad así sacamos al diabólico la reta vamos aguante el Pueblo aguante San Lorenzo salieron los curavilleros y me dijo que usted no se mete en la política argentina yo no me meto porque estoy lejos sabés si estuviera en Argentina sabés la que armo está muy calmo Grabois vamos tiene que salir a la calle a hacer mucho más lío están tranquilos los compañeros ni un saqueo organizaron así no chicos así no Marcelo yo te quiero decir que ayer hemos logrado algo histórico TN ha logrado mediciones únicas han medido como 11 puntos gracias al Eclipse así que bueno estamos por sumar a Bertolotti y a José Bianco al gabinete porque están logrando números importantes así que capaz que lo reemplaza a Dujovne la verdad que lo compramos a Dujovne que estaba en TN no fue para la mesa tengo que comprarlo a José Bianco y a Bertolotti y me dijo Cristina Gart y me dijo Cristina Gart que no me preocupe que no va a asumir a Ann Kruger ni Teresa Terminacian ni a Nup Singh que va a estar todo bien y mañana todos juntos argentinos a celebrar porque es el día de la independencia así que este 4 de julio en julio es ah me confundí de país perdón bueno excepcional bueno nos vamos nos vamos dale tenemos un montón de cosas armadas los políticos eclipsados saludos a Edgardo a Marina también viajó y Marina está trabajando Marina está trabajando está trabajando bueno nosotros nos vamos como siempre nuestro compromiso con vos chau y y y y